Hola, hello, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos y bienvenidas sean todos a este canal y a este presente video tutorial acerca de temas académicos y en esta oportunidad venimos con un tema muy importante para todos aquellos que están redactando su tesis que están haciendo trabajos monográficos, que tengan por supuesto grandes cantidades de páginas entonces aquí te presento el tutorial acerca de índice, tabla de contenido automático para que tú puedas introducir automáticamente, por ejemplo, si das un intro o creas una nueva página entonces aquí te vas a tabla de contenido de referencia, vas a ir así, haces clic aquí y automáticamente te da toda tu numeración de páginas y por supuesto todo el contenido entonces ya tú lo puedes adecuar ya con esto entonces así, por ejemplo, hacemos control más intro en una parte ahora vamos a ver, bueno, planteamiento de problema, ok, está ahí en la página número, número, esto es número 6 en la página número 6, hacemos clic, a ver, ahí, entonces vamos a hacer lo que es aquí hay un lapsus pero toda esa solución, ok vamos a ir aquí a actualizar el campo, actualizar el número de páginas entonces como vemos aquí, planteamiento de problema, ya se actualizó el número, está ahí en número 8 ok, efectivamente está ahí en número 8 entonces así, sucesivamente vamos a modificar toda la tabla de contenido y vamos a explicar todos los detalles, todos los promenores y todas las generalidades, cualidades que tú vas a poder modificar dentro de esta tabla de contenido entonces, comenzamos con este video rápidamente pero antes de comenzar este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal es bien fácil, cuando estés en este video, cuando estás chequeando el video a través de YouTube entonces te vas aquí, en la esquina, le vas a hacer clic en suscribirse ya estás suscrito a nuestro canal por supuesto, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen notificaciones y por supuesto, seas uno de los primeros y por supuesto, uno de los que vean nuestros contenidos acerca de temas académicos y muchos más a través de este canal, así que comenzamos rápidamente con este video ok, voy a cerrar este documento, yo tengo otro documento que realmente ya tengo este, lo que quiero indicarte es que antes de comenzar esto tienes que tener configurado tus niveles en el encabezado te recomiendo que realices tu configuración de los niveles en el encabezado si tú no sabes acerca de configuración de multiniveles acerca de hacer la numeración con números, título con números por ejemplo aquí, automáticamente te va a escribir un número un número de título, entonces tú vas a poner el número 2, número 4, número 5 y así se va a escribir los números esto es lo que tienes que tener configurado primeramente ok, entonces si no sabes acerca de esto te invito a que cheques nuestros videos por supuesto, ahí ya tengo ya el video acerca de numeración de títulos con multinivel y por supuesto crear índice automático en la introducción pero aquí te voy a detallar todo lo que se refiere a índice automático ok, pero aquí muestro cómo realizar la numeración de títulos entonces es lo que tienes que hacer ya, entonces vamos a ir aquí a lo que es una vez realizado nuestra configuración de títulos vamos a hacer clic aquí vamos a hacer clic en este es el título 1 pero lo que es el planteamiento de problema introducción no tiene la numeración a partir del capítulo 1 recién se considera lo que es la numeración ok la numeración de títulos entonces lo que vamos a hacer es borrar y centrar aquí por ejemplo es el título también 1 se le corresponde al nivel 1 vamos a borrar de igual manera este es el título 1 vamos a tener aquí esto también es el título nivel 1 ya entonces así sucesivamente vamos a realizar por ejemplo aquí ya lo he realizado la configuración por ejemplo este es el título 2 este es el nivel 2 ok entonces como les estaba indicando un trabajo de investigación por ejemplo hasta la justificación hasta los antecedentes es pues sin numeración para que contenga por supuesto también la numeración de páginas en números números romanos y a partir del capítulo 1 que viene a ser la introducción ya del marco teórico de tu trabajo de investigación contiene pues la numeración de títulos con números entonces para esto es es simplemente es bastante básico realizar la numeración de títulos ya entonces entonces que es lo que vamos a hacer nos vamos a poner aquí el nivel 1 pero aquí tampoco no tiene la numeración vamos a centrar aquí ya te acuerda a tu casa a la disposición de tu casa de estudio lo vas a hacer ok entonces yo te doy un ejemplo como puedes hacer esto ya entonces también este es el título 1 entonces lo centramos también lo centramos esto vendría a ser el título esto vendría a ser el título 2 entonces vamos a hacer clic en títulos entonces esto también vendría a ser el título número 3 vean que como automáticamente toma la numeración de títulos ok esto te sirve bastante bastante cosa que si tú vas a poner aquí otro título vas a poner el título 2 y aquí automáticamente se pone cambian ves como cambian si lo vas a poner el título 3 por ejemplo esto antecede entonces esto es bastante automático ya entonces esto es bastante 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 que te va a servir de mucha ayuda ya entonces yo lo voy a borrar esto ya sigamos por ejemplo este es el título número también es el título número 3 que vendría a ser la secuencia de la numeración ok también este aquí este es el título número 2 ya 1.2 esto vendría a ser 1.2.1 título 3 a ver título 3 claro ya entonces así sucesivamente por ejemplo este es el título en aquí todavía no está considerado no está configurado entonces si queremos que sea este el número 4 entonces que es lo que va a realizar va a tomar consideración en esta numeración del número anterior ok entonces vendría a ser así si nosotros queremos ver esta numeración 1.1.1.1 tendríamos que hacerlo aquí ¿no? esto vendría a ser 1.1.1 pero de acuerdo a tu de acuerdo a lo que tú estés trabajando te va a poner la numeración por ejemplo aquí lo pones aquí nivel nivel 2 o nivel 3 anteceda entonces esto es bastante sencillo y esta configuración yo te enseño en el video que está en la descripción del video te invito a que lo cheques porque te va a servir bastante 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 entonces una vez realizado esta configuración estos niveles del encabezado de nuestro trabajo ahora sí vamos a proceder a insertar el índice tabla de contenido automático nos ubicamos simplemente aquí después de la portada después de la presentación nos ubicamos aquí borramos esto borramos ya entonces esto yo lo puse de referencia y aquí vamos a ir por su posta a disposición en Word 2016 vamos a ir a referencia vamos a ir a tabla de contenido pinchamos aquí y tenemos aquí estas dos opciones te recomiendo que lo pongas cualquiera de esas opciones pero yo siempre trabajo con este primer entonces una vez hecho esto aquí tenemos automáticamente nos ha arrojado nuestro índice automático tabla de contenido ok entonces esto podemos modificarlo podemos bajar el interlineado a un punto 1.15 ok o puede ser 1 o 1 ya entonces eso depende de ti también esto lo podemos modificar podemos poner aquí índice a ver índice automático vamos a poner índice general ya esto lo podamos disminuir al tamaño obviamente número 12 número automático vamos a buscar aquí centramos centramos esto hacemos un enter y así vamos a ver nuestra nuestra tabla de contenido automático entonces aquí ya vemos por ejemplo vamos a ver si automáticamente está bien especificado nuestros números de página con los títulos entonces vamos a hacer para ir simplemente apretamos control la tecla control y el clic el título donde quieres ir tú entonces vamos a ir a objetivos específicos en título en título número 7 vamos a ir a ver a ver título número 7 no entonces es es lo que no coincide entonces vamos a vamos a hacer clic aquí a ver vamos a actualizar lista de campo o también podemos ir aquí cualquiera de esas opciones actualizar actualizar toda la tabla o en este caso solo número de página entonces nuevamente vamos a ir a objetivo específico está en el número 8 ok efectivamente está en el número 8 ya así sucesivamente podemos ir también a por ejemplo aquí metodología de evaluación está en número 13 entonces vamos a ir al número 13 a ver vamos a ver el número 13 está metodología de evaluación metodología de evaluación ok entonces cualquier cosa que tú quieras modificar tú simplemente aquí por ejemplo vamos a poner nuestro nombre en metodología de evaluación vamos a poner Joselito un ejemplo yo les pongo si tú vas a modificar de repente algún título en posterior vamos a poner metodología de evaluación vamos a buscar aquí hemos modificado metodología de evaluación metodología de evaluación a ver metodología de evaluación aquí está número 13 entonces como ya como hemos modificado nuestro título entonces no 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 vamos actualizamos toda la tabla o simplemente actualizamos campos o simplemente aquí entonces cualquiera de esas opciones vale ya entonces nuevamente vamos a resaltar como es como es un automático entonces tú vas a tener menos trabajo de realizar esto ¿no? pones esto ya entonces como estamos viendo aquí número 13 hemos modificado nuestro título y hemos puesto Joselito entonces vamos a ir aquí a Joselito entonces aquí está ¿no? entonces podemos poner aquí metodología de evaluación metodología entonces la regresamos ahí vamos a modificar la tabla ¿ok? entonces este yo lo que les introducía que a esto no le pone no se le pone el número de títulos ¿no? como ven introducción planteamiento el número de formulación objetivos hipótesis justificación hasta por supuesto aquí después del capítulo 1 ya se enumeran los títulos ¿no? entonces de esta manera se realiza el índice automático pero yo quiero mostrarte más cosas que por supuesto te va a servir de repente en algunas ocasiones ¿ok? entonces no cambies el video no cierres el video ya entonces nos vamos aquí a lo que es a morfología taxonomía vamos a irnos aquí pues a morfología ¿ok? que es el si nosotros queremos este nivel 3 por ejemplo queremos en negrita queremos en negrita por ejemplo a ver vamos a poner en negrita si nosotros queremos que todos nuestros niveles de título sean un número este a ver vamos a poner por ejemplo aquí queremos que sean puro negritas entonces ponemos aquí hacemos clic por aquí y vamos a actualizar entonces como ya todo se puso entonces todo se puso en negrita según la configuración que tú realices ¿ok? por ejemplo en nuestro índice en nuestro índice no no tenemos lo que es vamos a ver lo que es en nuestro índice no tenemos taxonomía solo tenemos hasta morfología es porque aquí está este asignado el nivel 3 pero aquí no tiene ni un nivel ni un nivel de título entonces por eso no lo considera el índice automático ¿qué es lo que vamos a realizar? en este caso ya no voy a realizar con índice automático ¿ya? lo voy a realizar manualmente taxonomía por ejemplo está en la página número 2 pero después de morfología ¿ya? vamos a ver taxonomía en la página 2 después de morfología vamos a ir aquí taxonomía lo vamos a buscar después de morfología vamos a ubicar taxonomía ok en este caso voy a apretar la tecla shift enter y así para que se para modificar automáticamente o de forma manual en esta oportunidad el índice ¿ya? entonces vamos a ir aquí a ver nuevamente la tecla shift enter y obviamente en este caso voy a escribir en este caso sería el nivel 1.2.2 ¿no? entonces así sería punto y aquí sería vamos a escribir taxonomía entonces ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? vamos a apretar la tecla tab y vamos a por supuesto escribir el número de número de páginas está en el número 2 ok en este caso quiero que se alinee hasta esta misma línea ok ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer aquí la tecla tab y así con la tecla tab vamos a alinear de igual modo aquí si queremos montar algún título lo podemos hacer de la misma forma ok y este color se ha puesto en color azul ¿qué vamos a hacer? solamente cambiar el color negro y así automáticamente pero vemos que está subrayado con una línea seleccionamos esto y asuntos solucionables como estaría nuestro título ¿no? entonces así así se realizaría un índice automático de forma manual si en caso que tú quieras agregar algún algún contenido que se te haya olvidado o que en caso ya no puedas que tu tabla de contenido de índice automático te esté fallando una y otra vez tú lo puedes realizar una de estas salidas que tú puedas realizar ¿ok? entonces es una herramienta bastante importante que de repente no lo conocías pero te va a servir bastante en el otro aspecto de tabla de índice de tablas índice de figuras es 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 un proceso diferente ¿ok? este proceso yo te voy a indicar en este documento a ver te voy a indicar todos los procedimientos todo lo que te puedan decir que te pueda servir en un trabajo de proyecto de tesis que tú vayas a realizar ¿no? muchas veces de repente te has encontrado con algunas cosas y no no puedes hallar pero aquí te voy a dar todas las facilidades ¿ya? pero siempre te invito a que te suscribas a este canal dale tu buen like like dale tu buen like incluso yo mismo le di like pero ¿qué se hace? ¿no? deja tu like y suscríbete a este canal bien en este caso vamos a realizar el índice automático ¿ya? el índice automático de tablas en esta oportunidad ¿ok? entonces vamos a borrar lo que es aquí índice tablas índice figuras el proceso es muy diferente ¿ya? en la descripción del video yo te voy a dejar cómo se realiza la configuración de tablas y figuras ¿ya? de igual de igual manera de como lo configurabas los títulos de igual manera los tienes que realizar para las tablas y figuras ¿ya? entonces en otro video yo te voy a presentar acerca de esas configuraciones pero en este caso yo te voy a enseñar a insertar tabla de contenido de lo que son tablas y figuras aquí vamos a ubicarnos en una hoja en blanco pongamos después el índice general y vamos a ir aquí pues a insertar vamos a ir insertar título o vamos a ir a ver vamos a ir aquí a insertar cita bien para realizar este tabla automático de tablas o figuras simplemente nos vamos a insertar tabla y así ya entonces vamos a ir a rótulo título tablas inserta tablas por ejemplo tenemos tabla 1 en la página número 46 vamos a verificar esto operación operacionalización de variables número 46 vamos a verificar esto operacionalización de variables número 46 que así automáticamente tú vas a poder realizar toda la computación de tus tablas y de igual manera también la figura ya aquí tú ya lo vas a poner el título lo que es esto vas a ver que te facilita la vida nuevamente vamos a ir aquí a referencia vamos a insertar tabla de ilustraciones en este caso vamos a ir a figura con lo que hayamos rotulado en estas tablas entonces acabamos aquí vamos a figuras sucesivamente puedes realizar tutorial de contenido índice automático y así sucesivamente ok entonces este ha sido todo nuestro video tutorial espero que les haya servido que les haya gustado que les haya mucha ayuda y si es así no olviden suscribirse a este canal y denle like a este video nos vemos en el próximo video chau chau amigos hasta la próxima y protéjanse 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 no olviden de suscribirse chau 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 chau